Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Mantenerse motivado es probablemente uno de los retos más duros cuando somos vendedores, emprendedores o empresarios. No es para nada sencillo y nos hemos dado cuenta que la motivación es en realidad un hábito hackeable. Es por eso que en este episodio hablamos de los cuatro hacks para aumentar la motivación. Entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 39 de Máquina de Ventas. Bonjour. Bonjour. ¿Qué se siente, güey, grabar el capítulo de tu edad? Nuestras cámaras recogen la llegada a Nueva York del hombre más viejo del mundo. Es el colombiano Santiago Cortés, quien dice tener 167 años de edad y que después de su vuelo da prueba de su energía y de su mal ético. De mi edad más 10, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Acuérdense que Santi nos tiene demandados por trabajo infantil, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. Es más joven, sí, es más joven. Y vamos a empezar de nuevo con una buena nueva. Alguna noticia, algún fracaso, alguna victoria, algún acontecimiento, algo que se venga. Esta vez yo les quiero contar algo que me ha pasado. Esto es un fracaso. Yo en las últimas dos semanas he estado súper poco disciplinado con mis actividades de venta, mis seguimientos. Y yo uso mucho Pipedrive para eso, para que Pipedrive me diga, hoy tienes que llamar a fulanito, mañana tienes que enviar este email. Y como que no lo actualicé. Y entonces, mejor dicho, y se me volvió una bola de nieve y me pasó algo y es que tenía un deal con una institución pública colombiana que nosotros adoramos. No la voy a mencionar porque me da mucha vergüenza, pero literal, ellos me habían pedido una cotización hace como un mes. Y yo usualmente envío y después de la reunión, esto era una propuesta, estábamos buscando agenda. Y yo me perdí. Y no porque quisiera, simplemente yo, o sea, mi memoria no está hecha para seguir las tareas. Mi memoria está hecha para, o sea, para recordar las cosas grandes y después ejecutar lo que el software me dice que yo tengo que ejecutar. Y se me escapó del mapa. Y aparte de todo, el fin de semana pasado, o sea, el 17 de septiembre, nos fuimos de viaje con toda la empresa. Ya somos 25, que eso es otra gran noticia, pero no nos habíamos conocido presencialmente. Entonces, pues obviamente uno se conoce, estábamos en una finca, de pronto uno se toma uno que otro traguito. De pronto uno se desmaya en el piso, ese tipo de cosas que suceden a veces. Y pues no, o sea, yo, o sea, en esta cruda en la que llevo toda esta semana, no, ustedes creen que me acordé que tenía que mandar esa propuesta, que tenía que sacar cita. Y entonces les escribí que si seguían interesados y me dijeron que no, que nos habíamos demorado mucho. Y que no me dijeron que habían conseguido otro proveedor, pero me dijeron que habían solucionado por otro lado con otro formato. Y yo, y no era un deal enorme, pero era una marca, una institución con la que nosotros siempre, o sea, siempre nos queríamos trabajar con ellos. Y me descaché, me descaché duro, o sea, me resbalé. Qué escándalo, qué escándalo. Sabes que yo justo ahorita le escribí a un cliente, ya es cliente, y me contrataron por cierto tiempo. Y entonces yo les planteé que si querían renovar. Y me dijo el cuate, sí, total, me gustaría que vinieras a nuestras nuevas oficinas para que las, para que las conozcas, como el orgulloso de sus nuevas oficinas, como chévere que me estaba invitando. Y yo, sí, de una parte, es cerca de donde trabajo. Entonces no, no, no habría problema. Entonces le propuse, oye, nos vemos tal día, tal hora. Me dice, sí, de una. Pero yo como que no fui consciente del sí de una. O sea, de esas veces que tienes abierto el WhatsApp en la compu y no captas la notificación y cierras la ventana. Y entonces no se quedó en sin leer. Entonces se me perdió el mensaje, güey. Y la cita fue la semana pasada del miércoles. Y entonces me escribió, me dice, oye, me quedé esperándote la semana pasada. Y yo, no, brother. Entonces, y yo dije, no, es que no me contestó el güey. O sea, ahorita le puedo decir, es que no me contestaste. Y entonces voy y ahí está. Sí, perfecto, aquí nos vemos. Y yo, no. Entonces sí, güey. Pues a veces pasa, brother. A veces pasa, güey. ¿Qué podemos hacer para, para poder resolver esa situación? Pues que no sé, güey. Da tú una recomendación y doy una recomendación. Pues a ver, mi recomendación es, lo que he logrado hacer es, así como uno tiene momentos sagrados de lectura, momentos sagrados de prospección, momentos sagrados de hacer ejercicio, yo creo que igual uno debería también tener esos momentos sagrados de como de hacer el type work, como de vamos a organizar los follow-ups o construir el hábito. Por ejemplo, yo construía, me pasaba eso que te pasó a ti. Y un buen hábito es, cada vez que a uno le dicen que sí, le confirman algo, agenda ahí mismo. Esa reglita de yo no sé quién fue que escribió en qué libro, pero que dice, si te toma menos de cinco minutos hacerlo, hazlo ya. Claro. Agendar algo en Calendar toma 32 segundos. Sí. Hacerlo de una. Hacerlo de una. Esa es una regla como, para la procrastinación, es una regla como de productividad o lo que sea, no me acuerdo, creo que lo leí en Productivity Ninja y decía eso. Y es, si se demora menos de cinco minutos, evacúelo ya. Si esto va a requerir un montón de cerebro y de neuronas quemadas para operar esa tarea, eso hazlo después y ponlo en tu mejor momento de genialidad del día. Eso puede ser uno. Bien, me encanta. Ahí les va, ahí les va la mía. Y obviamente esto, uno se tarda tiempo en lograrlo, y esto no lo logré de la noche a la mañana, y está relacionado con lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, por cierto, pero es asegúrate de tener un espacio todos los días al final del día para revisar tu pipeline, ¿no? Entonces, yo igual en Pipedrive veo mi panel de actividades que me dice qué es lo que tengo que hacer en ese día, pero también siempre veo en el pipeline, veo los negocios que tengo abiertos, ¿no? Y algo que me gusta de Pipedrive es que tiene, te pone el signo de admiración cuando no tienes una actividad agendada, y te pone el semaforito rojo cuando ya se te pasó la actividad, ¿no? Entonces, si tú todos los días dedicas al final diez minutos, pues si se te perdió el mensaje en WhatsApp como el inútil de yoga, pues no pasa nada porque al final puedes como, ay, güey, ¿qué quedé con este cuate, no? ¿En qué quedé? Y ahí lo agendas y no viviste la regla de Santi de hazlo en los cinco minutos, ¿no? Y ahora, esto de los diez minutos al final del día, que puede ser un tip como, ay, Dante, te estás accediendo con tu tip impresionante, o sea, no estás aportando nada a la humanidad, está bueno, güey, pero hazlo, papá. O sea, si lo haces, listo, acepte que ignores mi tip, pero si no lo haces, pues bájale, ¿verdad? Y lo otro es, y esto sí es lo que les digo que me tardé en construir, ahorita, en mi esquema de vida actual, yo no tengo reuniones ni los lunes ni los viernes. Entonces, los lunes hago puros temas estratégicos para la compañía y los viernes, típicamente entreno en las mañanas, doy entrenamiento, pero las tardes es como mi catch-up day, ¿no? O sea, como ahí es donde, si por alguna cuestión no alcancé a actualizar el CRM, pues lo hago los viernes en la tarde, reviso cómo voy en mis procesos, si debo correos, los contesto ahí, y entonces eso da mucha, pero mucha tranquilidad. No, me encanta. O sea, ahí ya se llevan dos buenos consejos para que la mente no los traicione. Y entonces, Dan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, entonces, el día de hoy, jóvenes ilustres, vamos a hablar de claves de motivación. Entonces, queremos hacer el esfuerzo de darles tips de motivación que sean nuevos, que sean diferentes. Yo les comparto que me inspiré para este episodio de mi gurú, San Brendan Bouchard. Si no siguen a Brendan Bouchard, jóvenes, graves. O sea, es impresionante. Es un dios del marketing digital. También es un dios de la motivación. Y es el que escribió el libro de High Performance Habits. Entonces, vayan y síganlo, por favor. Yo estoy en una membresía de Brendan que se llama The Influencer Business Program, en donde, pues, él entrena a coaches y expertos de distintos temas a que tengan un mejor negocio en línea. Entonces, pues, yo le pago un billete por tener una sesión con él todos los meses y son impresionantes. O sea, estás ahí, te explota el cerebro. Entonces, la última sesión, no la última, la última que yo escuché, se llama Cómo crear libertad y abundancia. Cómo crear libertad y abundancia. Yo dije, oye, tengo que compartir estos tips con la audiencia de Máquina porque son tips demasiado buenos. Entonces, pues, no voy a compartir todos los que dijo Brendan, pero, pues, voy a agarrar algunos. Los adaptamos al mundo de las ventas y, aparte, evidentemente, le echamos nuestra propia sal, pimienta y salsa de chile morita combinado con... ¿Cómo se llama lo que te traemos de México? Con Rob. Combinado con Rob de Sociedad Mexicana de Parrilleras. Exactamente. Yeah. Maravilloso. A darle, güey. Listo. Entonces, ahí les van. Tips de motivación, chavos. Tips de motivación. Number ones. Number ones. Tienes que hacer cosas que cuando las haces te sientes espectacular. Tienes que hacer cosas que cuando las haces te sientes espectacular. Entonces, ¿qué significa eso? En tu día a día, en tu trabajo en ventas, tienes que encontrar esas actividades que tú digas, esto lo disfruto sobremanera. Hay actividades que nos gustan, que nos parecen chéveres, pero hay actividades que hacen que estemos en nuestro flow, compadre. O sea, nuestra zona que es otro nivel de disfrute y de conexión entre tu mente y tu alma y estás, pero con todo, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. Yo me puse a pensar, ¿no? Cuando Brandon dio este consejo, yo dije, ¿en qué momentos me siento en mi flow? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta grabar videos. Me gusta grabar videos. Me parece chévere. Yo estudié ciencias de la comunicación. Siempre pensé que mi chamba iba a estar detrás de la cámara, pero resulta que ahora estar frente a la cámara, pues como que ya más o menos lo disfruto. Pero no estoy en mi flow. No estoy en mi flow. Pero dando sesión, brother. O sea, me posté un espíritu. O sea, de verdad me da mucho la atención porque hay veces que yo no quiero dar sesión. No es que no quiera dar sesión, sino tengo mucha flojera. Estoy cansado, lo que tú quieras. Y como... Pero bueno, toca dar sesión. Y empiezo a dar la sesión. Y haz de cuenta que... O sea, me enciendo. Como... Tipo Mario Kart. Impresionante. Así es. Entonces, eso me gusta mucho. Y gracias a Dios, gran parte de mi trabajo es dar sesión. Entonces, acuérdense, estamos hablando de claves de motivación. ¿Cómo le haces para estar motivado tan seguido? Pues brother, pues es que la mayoría del tiempo estoy haciendo cosas que disfruto mucho, güey. Realmente me gusta demasiado, ¿no? Otra cosa que... No lo vas a creer, güey, pero de verdad lo disfruto mucho, güey. Cuando yo me meto al CRM, güey, y voy anotando, es muy loser lo que voy a decir, pero cuando yo voy marcando cada actividad, güey, y pongo el chulito, el check, ¿no? Que le pones en Pipedrive de Don, brother, de verdad que me siento superman, güey. O sea, me encanta. Y moverlo, mover de... cumplimiento en preparación a propuesta presentada y mover de propuesta presentada a por facturar, güey. No, brother. O sea, de verdad, no sé por qué, pero acuérdense que yo soy águila con búho originalmente. Entonces, esa parte de los datos y del análisis la disfruto mucho también. Entonces, bueno, el tip es tienes que asegurarte de que en tu trabajo haya cosas que disfrutas demasiado, que te gustan mucho. Algo... Y acuérdense, en Sandler enseñamos más de 22 fuentes de prospección. Entonces, alguna, güey, seguramente algunas te tienen que gustar. Y hay prospección para introvertidos y hay prospección para extrovertidos. O sea, independientemente de tu estilo, pero lo importante es que encuentres qué son esas cosas que tú realmente disfrutas y que te llenan de fuego y de buena vibra. No solo como, ah, estuvo chévere, sino, wow. O sea, que sea, que prendan el fuego a lo loco. Oye, son solo como en el contexto laboral, porque, por ejemplo, a mí me pone, a mí me hace todo, por ejemplo, no sé, hacer parrilla, hacer asados. O sea, cuando yo cocino para alguien es como que, o por ejemplo, hablar en público, como me invitan a un webinar, me invitan a un live, me invitan a hablar de algo, me invitan a contar la historia de Naranja Media, ese tipo de cosas también. Yo también entro en un trance en épocas prepandemia para mí subirme a un escenario era una absoluta droga. Hay muchas cosas, no sé, a mí el deporte outdoors, como montar en bicicleta, ese tipo de cosas también es como, hay muchas cosas así. Y esto hace que lo hagas frecuentemente y que estés motivado. Ahora, yo el tip que te daría es, incorpóralo a lo profesional. O sea, cómo puedes hacer más asados en el ámbito profesional para vender más, ¿no? Por ejemplo, a mí no me has invitado a un asado como en año y medio, ¿verdad? Aquí públicamente declaro mi frustración, ¿verdad? Y yo declaro mi frustración de no tener balcón en este apartamento, la vamos a dejar declarada. Sí, entonces, bueno, ese es el tip número uno. Tip número dos, también patrocinado por San Brandon, jóvenes. Tienes que definir qué es para ti la libertad. Porque resulta que una de las cosas que más nos motiva como seres humanos es tener libertad, tener control de hacer con nuestro día lo que nosotros queramos. Cuando tú tienes que hacer cosas obligado, pues no es cool. Entonces decía Brandon, decía, para mí, por ejemplo, la libertad es tener mañanas libres. Yo dije, este desgraciado ultra billonario tiene las mañanas libres. Entonces dice que el que desde hace como 10 años, güey, no tiene reuniones antes de la una. Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Y de vez en cuando una que otra. Pero él típicamente no tiene reuniones antes de la una y dice, yo no conozco lo que es tener que acelerar tu workout, ¿no? Tu rutina de ejercicio. No sé, no entiendo por qué la gente lo acelera. Porque pues él tiene la mañana libre, güey, hace el paso que se le antoje constantemente, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy chévere su idea de libertad. Yo se la quiero robar y de ahí decidí no tener reuniones los viernes. Ya había decidido hace como un año no tener reuniones los lunes, pero pues ahora tampoco tengo reuniones los viernes. Ahora, les voy a decir dos cosas que para mí significan libertad y perdón si suena muy lúcer y si no les gusta, pero espero que sí les guste y que a mí me tienen, me motivan mucho y me encantan de mi trabajo. Para mí una cosa que significa libertad es muchas semanas de vacaciones. Yo tengo una meta de entre ocho y diez semanas de vacaciones al año y eso a mí me motiva y me genera mucho drive el poder lograr eso. Otra cosa que me motivó mucho, a Teresa y a mí nos gusta mucho conocer nuevos restaurantes. Tenemos un plan todos los miércoles que esta es idea brillante de la ley. Ella dijo, oye, ¿por qué no vamos todas las semanas a conocer un nuevo restaurante? Como tengamos nuestro date de pareja en un nuevo restaurante, le dije, mamacita, te amo, por eso me casé contigo, me encanta el plan, sin duda, y entonces todos los miércoles, todos los miércoles, nuevo restaurante. Entonces, el tener la libertad de ir, ¿verdad? pues eso también me motiva mucho. Entonces, pues cuando estoy chambeando, ahí les pongo un par de ejemplos de cosas que para mí significan libertad, las vacaciones, los restaurantes, que me hacen trabajar con mayor gusto y pasión, y además lo estoy haciendo mientras estoy haciendo actividades que me gustan mucho, como lo que les conté del CRM, lo que les conté de dar sesión. Entonces, bueno, ahí se empieza, se empieza a armar el combo. ¿Qué significa libertad para ti, papá? Mira, para mí, para mi libertad significan varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que los días que yo decida por cualquier razón, eso puede ser parecido a las vacaciones, no trabajar, no se caiga ni se incendie nada. ¿No? Número uno. Me gusta. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho y que cada vez lo logro más. Otra cosa que me gusta mucho, poder conservar mi, o sea, para mi libertad es no violar mi rutina. Es muy parecida a la de las mañanas de Brendan porque a mí, o sea, yo todavía no lo logro. Me ponen una reunión a las ocho de la mañana y mi morning routine es de seis a nueve. Son tres horas donde yo las dedico a mí, a mi ritmo. Entonces, esa todavía está, pues, no lejos, en general, como que la, la ultrajo una vez a la semana nada más, pero no está. Una de las cosas que a mí todavía no me gusta es de mi trabajo y libertad es poder trabajar porque yo, a mí no me molesta trabajar, es decir, yo disfruto mucho mi trabajo, entonces, mi meta en la vida no es dejar de trabajar como la de algunos, que es válido, el que no le gusta, o sea, yo no me veo dejando de trabajar, o sea, trabajar para mí es un disfrute, trabajar a mí me llena de vida, conozco gente nueva, hace uno plata, está uno, no sé, creo que mi meta no es dejar de trabajar, pero trabajar bajo mis reglas. Entonces, nosotros este año, desde hace, ustedes saben, desde pandemia nos volvimos todos remotos, en este, o sea, Juanpa estuvo, mi socio estuvo trabajando dos, tres meses en Sudáfrica, después La Negra estuvo en Istambul, después uno se estuvo en Rumania, nosotros nos vamos con Dani, nos vamos para Portugal a estar una temporada de tres meses, después nos vamos para Argentina y nada cambia, esa libertad de no tener que ir a pisar una oficina obligatoria, ese tipo de cosas me parece importantísimo. Espérate, paréntesis, reconozco a Naranja Media, los envidio, los odio y los amo a todos, al mismo tiempo, me encanta su rutina y me la voy a copiar muy pronto, impresionante, me parece el hit, me parece el hit y siento que todos deberíamos dirigirnos hacia allá, entonces nada, solo quería hacer un momento de respeto y adoración por esa vida de nómada digital tan cool que están inspirando a muchas personas a vivir. Esa es de las mejores decisiones que hemos tomado, otra de las cosas que me da mucha libertad es no tener que elegir en términos de poder adquisitivo, no tener que elegir una cosa o la otra, entonces, les doy un ejemplo, pensando en esto, ay amor, nos vamos para Portugal o nos vamos para Argentina, pues vamos para las dos, porque podemos, porque tenemos esa libertad financiera, porque lo podemos hacer, porque además tenemos las reglas en nuestras empresas para poder hacerlo, para mí es importante que mis ingresos todo el tiempo estén creciendo, o sea, el crecimiento de mis ingresos está directamente relacionado a mi libertad y es libertad también es poder tomar decisiones que implican pagar cosas, que implican comprar cosas, que implican acceder a cosas y eso es, y por ejemplo, mi libertad no es quiero tener una casa en cada continente, pero, o sea, hoy en día todos la tenemos, yo puedo, o sea, poder pagar cualquier Airbnb que a mí se me dé la gana es libertad, entonces, no sé, se me ocurren más ideas, pero creo que por ahí van unas que son claves que en realidad a mí me llenan de drive, así como dices tú. Bien, me encanta, me encanta, me parece maravilloso y efectivamente si yo defino lo que es libertad, tengo objetivos, tengo metas que en los momentos difíciles, en los momentos oscuros me acuerdo de eso y echo para adelante, ¿no? Muy bien, tercera cosa que les quiero compartir el día de hoy, esto me acaba de llegar en el newsletter que les recomiendo por cierto, de Daniel Goldman, ¿no? Que anuncio a los patrocinadores, escuchen el episodio de inteligencia emocional, entonces, Daniel Goldman acaba de desarrollar una cosa que se llama el Personal Sustainability Index, el índice de sustentabilidad personal, ¿se dice sustentabilidad o sostenibilidad o las dos? Creo que, creo que en realidad me suena que es más sostenibilidad, según lo vamos a explicar. Bueno, entonces, ahí, Santi ahorita va a googlear en la RAE y nos cuenta. Entonces, bueno, el índice de sostenibilidad personal desarrollado por Daniel Goldman y Richard Boyatzis, ¿ok? Entonces, ¿qué es el índice de sostenibilidad personal? Esencialmente, lo que estos cuates dicen es para que tú seas sustentable como ser humano, es decir, que estés bien y con buena energía y con buena vibra todo el tiempo, tienes que tener muchas actividades de renovación, dicen ellos, tienes que tener muchas actividades de renovación porque pues constantemente estamos en momentos difíciles, momentos estresantes, momentos de suspenso, ¿verdad? No se diga en las ventas, ¿no? Con tantos, con el cierre de cada mes o el cierre de cada Q. Entonces, si tú no tienes actividades de renovación, empieza el burnout, te empiezas a quemar y te empiezas a quemar. Entonces, algo bien importante que tenemos que tener claro es, por más que tú tengas motivos impresionantes para vivir, ¿verdad? como pueden ser tu familia, ¿no? Tus hijos o, no sé, trabajas para una obra que impacta al mundo, por más que tú tengas así cosas súper densas que deberían de ser motivadoras, si estás cansado, grave, si estás cansado, de verdad es bien difícil que estés motivado. Entonces, estos cuates dicen actividades de renovación. entonces, ustedes busquen personal sustainability index, PSI, ¿verdad? O índice de sustentabilidad personal y hagan el examen. Cuesta nueve dólares. Me parece muy barato, muy barato. Entonces, haces el examen y te va a decir, número uno, puntaje de intensidad. Entonces dice, el puntaje de intensidad le dice cuántas actividades de renovación realiza en una semana menos la cantidad de eventos o actividades estresantes. más renovación que estrés indica una mayor sensación de bienestar. Esta frase es para enmarcarla, güey. Más renovación que estrés indica una mayor sensación de bienestar. Está bien fácil la ecuación. No tienes bienestar, no te sientes con tanto bienestar, tienes más estrés que renovación. ¿Qué necesitas hacer? Métele más a la renovación, métele más a la renovación. Ahora, van más profundo y por cierto, actividades de renovación es lo que ustedes están imaginando. Es hacer yoga, es hacer un asado, es compartir un rato conviviendo con tus amigos o con tus hijos, es ver una película, o sea, actividades de descanso y relajación alejadas del trabajo. Ahora, aparte del puntaje de intensidad, hay un puntaje de variedad y esto me pareció bien interesante. El puntaje de variedad le indica cuántos tipos diferentes de actividades de renovación realizas en una semana menos la cantidad de actividades estresantes diferentes que experimentas. y los otros dicen Goldman y Boyatzis. Entre más variedad de actividades de renovación, más sensación de bienestar. Te permite un menú más amplio para elegir las distintas actividades y aparte la variedad ayuda a limitar el aburrimiento. porque dicen incluso hacer algo que amas si lo haces demasiado frecuente, si lo haces demasiado repetitivo, se puede convertir en rutina e incluso se puede volver estresante. Entonces, concluyen ellos diciendo la ruta más fácil para una mayor sostenibilidad personal es aumentar la cantidad de actividades de renovación que haces. entre más renovaciones y mayor la variedad, mejor. Y entonces dicen, por ejemplo, es mejor tener cuatro actividades de renovación de 15 minutos durante el día que una sola actividad de renovación de una hora. Eso está súper, súper cool. O sea, que no tienen que ser enormes. Por ejemplo, fíjate que hay un tipo que se llama Mark Manson que escribe uno de los libros que a mí más me ha explotado la cabeza en la historia que se llama The Sword Art of Not Giving a Fuck. El más gran título de este man. Y él dice, vea, cuando usted lea libros siempre tenga en cuenta lo siguiente, porque hoy en día leer libros se nos volvió como tú decías en tu post, se nos volvió ahí tío, es leer, leer, leer. Y una cosa que dice este tipo es una de las cosas que es una actividad que a mí me recarga es no lea solo libros de negocios o para aprender cosas o es que para mi trabajo y para mejorar mis habilidades blandas y todo el resto. Siempre tenga un libro de relajación, un libro de entretenimiento. Ese libro que usted se sienta cada, no sé, 15 minutos al día, le lee 15 hojitas y queda uno como despejó uno la cabeza y ese tipo de cosas. no necesariamente tiene que ser como voy a subir una montaña y eso me toma todo un día, ¿no? Correcto, correcto, sí. Sí, ese tip me pareció como muy muy original, ¿sabes? Como muy disruptivo, ¿no? Nunca lo había, nunca lo había visto así como, exacto, muchas veces como que nos esforzamos en hacer el gran plan de renovación, como le tengo que meter una lana a irme un día al spa, ¿no? Entonces, eso a veces te frena, te frena en ponerte creativo y en hacer más actividades de renovación porque estás pensando en el gran plan cuando podrías hacer cosas como, como más leves, ¿va? Entonces, bueno, chavos, vayan y hagan el PSI, el índice de sostenibilidad personal de Richard Boyatzis y Daniel Goldman y nos vamos al cuarto y último tip para estar motivados constantemente. Y es que tienes que encontrar tu número, tienes que encontrar tu número. ¿Qué significa eso? Tú tienes que tener claro cuánta lana te tienes que ganar al mes para estar a todo dar. ¿Cuánta lana te tienes que ganar al mes para estar a todo dar? A todo dar, meaning, haces actividades que te apasionan y te gustan. A todo dar, meaning, sabes que es la libertad y puedes hacer las actividades que para ti significan libertad y que tienes suficiente tiempo para hacer todas las actividades de renovación que necesitas. ¿Cuánta plata mensual necesitas para eso? Si no lo tienes ya, pues eso se tiene que volver un objetivo. Y pues, dependiendo de la cantidad de hijos que tengas, pues en realidad no debería de ser tan lejana esa meta. No debería de ser tan lejana esa meta. ¿Por qué señores trabajamos en ventas? Y es una profesión espectacular, espectacular. Y una cosa que yo les quiero decir y ahí, aquí sí, espero no encender Latinoamérica, jóvenes, pero, tienen que trabajar en empresas que no tengan techo en las comisiones. Tienen que trabajar en empresas que no tengan techo en las comisiones. Porque si no, pues es bien difícil estar motivado, güey. Sí, es súper difícil estar motivado. Oye, si yo me quiero ganar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares al mes, no, pero es que en mi empresa no puedo. Pues güey, o negocias con el dueño y le dices, vato, yo te voy a vender más. Te conviene que me den las comisiones porque te voy a vender más. O si definitivamente ya lo intentaste por todos lados utilizando los tips de los 38 episodios pasados y no lograste venderle la idea, pues entonces ve y busca un lugar en donde sí premien a los vendedores por vender mucho, ¿ok? Entonces, encuentra ese número y a vender, papá, ¿no? Y que todo lo que te sobre sea miel que utilizarás para invertir o para regalar o para lo que tú quieras, pero ten claro ese número. Así es. Ese fue nuestro último tip. Sí. Ese fue nuestro último tip. Así es, papá. Ese fue nuestro último tip. O sea que tienes los honores ya tú sabes. No vas a decir nada de mi tip. Solo vas a decir ok. Es que estoy muy de acuerdo. Además, creo que lo que quiero es, lo que diría es como estoy muy de acuerdo. Me encanta. Eso es como a todo dar. De pronto yo no, o sea, sí, estoy muy de acuerdo. Es que además es muy, se explica solo. No tener eso claro además da, tener eso claro es también, es también, es un síntoma de libertad. No solo, incluso no haber llegado hasta él todavía, no haber llegado hasta la meta, pero tener eso claro ya da mucha paz porque uno sabe, ya hay luz en el camino, no lo hemos recorrido pero ya hay luz en el camino y eso es algo, esa luz en el camino y esa claridad es algo que nos falta a todos. Aquí tenemos eso, eso nunca va a sobrar. En realidad estoy absolutamente de acuerdo. Buenísimo, jóvenes. Entonces, resumen. Para que estemos siempre motivados, número uno, tienes que tener actividades en tu día a día que cuando las hagas te sientas hiper guau. No solo chévere, sino que las disfrutes y que las goces en el momento. Número dos, tienes que definir qué es para ti la libertad, qué actividades para ti significan libertad y lograr tenerlas en tu día a día. Número tres, sostenibilidad personal. Para que sientas bienestar, tienes que tener más actividades de renovación que actividades de estrés y por último, encuentra tu número y si no lo estás logrando ya, persíguelo vendiendo mucho y ganándote muchas comisiones. Y con eso, podemos decir Santiago, Javier, Eloy, Alejandro, Cortés, calle que no tenemos. ¡Tenemos! Muy bien. ¡Vamos! ¡Listo! Hasta aquí llega este episodio. Por favor, pongan en práctica todo lo que hablamos y nos cuentan cómo les va. Si estos consejos ustedes creen que le pueden servir a alguien más, por favor, compartan este episodio. Recuerden que también podemos seguir hablando por Instagram, a Dan lo encuentran como arroba Sandler Dan Macías y a mí como arroba Santi C. Calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente. y a mírge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.